Se que la vida es corazón Ya me he quitado la venda, yo soy de los que me quiero Pero vive la vida a tu manera, que la vida está llena de falsas monedas Que no acabe el amor de los tuyos Que no acabe el amor de los tuyos, que no acabe el amor de los nuestros Ponerle corazón a cada sueño, rodarme de mi gente a verdadera Ponerle más pasión y sentimiento Cada paso que dé en esta vida lo haré a mi manera Prefiero vivir antes que llorar caminando de nuevo Prefiero vivir por lo mío, luchar por todo lo que yo quiero Ya me he quitado la venda, yo soy de los que me quiero Pero vive la vida a tu manera, que la vida está llena de falsas monedas Que no acabe el amor de los tuyos Que no acabe el amor de los tuyos, que no acabe el amor de los nuestros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!